Bienvenidos a Perros sin Reserva. Somos especialistas en asuntos sin importancia. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo andan? Acá tu voz, segundo, carnal. Pensé que me ibas a quitar la cartera. ¿Qué onda, carnal? Ya te la sabes. ¿De plano? Hoy me andaban asaltando casi. ¿Y atás? Sí. Y andaba ahí por cerca de Chapo y iba con el teléfono un poco descuidado. Ah, entonces por eso. Y de repente un taxista me dice, te van a asaltar. La pasa y me dice, te van a asaltar. Volteo y ya estaba listo uno en una moto. Y ahí nomás para hacer su estrategia. Y pues de volar volteé y ya me crucé la calle. Me fui a un lugar más público. Dije, para evitar broncas, ¿no? Pero sí, sí lo vi con toda la intención. Hay que cuidarse, ¿no? Y el taxi está bien, ¿eh? El taxi está el cero. El chido que te avisó. El pedo, ¿eh? Sí, no. Me dijo, te van a asaltar de volar, me dijo. No, dije, parote, ¿eh? Chido, carnal, le dije. Chido, carnalito. Chido, carnal. Ya te la sabes. Chido, carnalito. Ya te la sabes. Ya te la sabes. Móchate con un ventilador. De eso vamos a hablar. ¿De los carnales o de los asaltos? De los carnales. No, de los carnales, güey. No, de los asaltos. Está cabrón. Sí. Decían por ahí. Mi abuelo. Estabas en veda electoral. ¿Eh? ¿Electoral? ¿Electoral? ¿Hablas de elección electoral? Erección electoral, cabrón. Dijo el cabrón. No, no entendí qué chido. No, ni yo tampoco. A lo mejor era veda electoral. Que es diferente. ¿Y cómo lo dijo? Sí, pero la veda electoral, pues ya fue, güey. Ya, pues no mamemos. Eso fue, ya pasó. ¿Y qué dije yo? A ver, una vez de nuevo, güey. A ver, este güey dijo. ¿Qué onda, carnal? Erección electoral. La erección electoral. Esa es buena. Bueno, les decía que. A ver, espérame. Es que es elección a elección. ¿Qué pasó? A ver, síganle, síganle. También mandamos a la chingada. Me voy a ir a servir un trago porque. Andamos bien maníacos, güey. Decía mi abuelo. Es que tú dijiste que vamos a hablar de, ¿qué? De los asaltos. No. De los carnales, güey. Ya sé, ya sé. Que hay hermanos de adeveras. De sangre. Que hay hermanos de sangre y hay carnales que somos de adeveras. Y esos son, pues, los que uno escoge, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a hablar de los dos tipos. De los dos tipos, sí. Porque yo aquí, hoy, pues, ustedes sí tienen carnales. Hermanos, pues, de sangre. Sí. No, no. Tengo, soy hijo único. Yo tengo varios. Sí. ¿Conocidos y sin conocer o todos conocidos? No, todos conocidos. Hermanastros. Tres. ¿Sí? Neta que dije al tateo, güey. Sí. ¿Qué tienes, hermanastros? ¿Tú, güey? Nada más hermano. Nada más hermano. ¿Cuántos son? Cuatro. Ahí conmigo cinco. ¿Vatos todos? Todos. Producto para... Cinco, güey. Cinco vatos. ¿Tú? Yo, dos mujeres y dos vatos. Pues cuatro. Así que tú digas, David, ay, cinco. Y se admira el mamón. Pues cuatro, güey. Bueno, pero no es de la misma madre y padre. Ah, o sea, tú, dos y dos. Yo, yo, un hermano de mamá y de mi papá. Ah, ok. Y ya mi papá tuvo otros tres. ¿Otra familia? No. Otras tres familias. Ah. Bueno, bueno, vamos a hablar de mi papá. ¿Cómo se llama? Vamos a hablar de mi papá. Pablo. Pablo. A las tres las mantenía en suspenso, ¿eh? No. Cabrón. En suspenso, oye, como pudiera. Sí, don Pablo. Ahora entiendo. Ahora entiendo muchas cosas, cabrón. Claro, güey. Ahora entiendo muchas cosas, pero... Salud. Salud por don Pablo. Sí, don Pablo. Creo que me tocó conocerlo otra vez, ahí, ¿qué? Sí, ese era. De seguro estaba echando un bote. Ese era. Sí. Están echando un bote. Tecate roja. No, ya de la que caiga. Sí, ya de chingues, ¿no, eh? Le pega. De la que caiga caliente. Vamos a hablar de los hermanos. Ustedes que sí tuvieron la dicha de tener. Pero hay hermanos, como dices, hermanos que son como carnales. Sí, pero es diferente porque no viven contigo. Los medios hermanos tampoco. Ah, pero... No, pero... Los carnales, pues, hermanos, hermanos, güey. Vamos a empezar por eso y luego ya nos vamos a la parte de los carnales que no son de sangre, pues. Ah, es que, por ejemplo, mi hermana, pues, también vivió con nosotros. Sí, güey. Pero ahorita vamos a hablar de esos, de los hermanos carnales. O sea, de carne y sangre. Ok. Los hermanos consanguíneos. Los que, esos que te pasaron la ropa, los más grandes. Que te le dieron la playera de la chiva. Los que tu mamá te decía, nomás tiene tres puestos, cabrón, la de tu hermano. Güey, ¿sabes cuál es el problema de eso? Que las camisas de sepultura ya las dejaban cuando ya estaban ya... Rala. Como gas a las culeras. Esos de, ¿por qué me tiraste la camisa de sepultura? No, pues, ya estaba como... ¿Tu hermano grande era acá, me tararon? Rock and roll. Como rebanada de jamón. Pantera, este, está el punk también y así. Pinche camisa como rebanada de jamón. Muy grunge, nirvana. De lonche primaria. Por ejemplo, no me pusieron una de nirvana, entonces, o sea, yo me ponía camisa y él se ponía playera. Ah. Entonces no teníamos conflictos. Eres el niño bueno. A ver, pero recapitulando, entonces, ¿tú eres el... Menor. ¿El menor? O sea, el más morro. Sí. ¿Y en tu caso? El más morro también. Ah, güey, con razón son camotes los dos. Sí. Ay, te voy a dar leche. Ya estudiamos donde mismo. Ay, ya estudiamos donde mismo, güey. Así es, en la urbana 257, güey. Y en la 10 mixta. Y en la 10 mixta. Y qué fue, o sea, de tener carnales, porque a mí mucha gente me decía, ay, no extrañas tener carnales, pues no extrañas lo que no conoces, güey, ¿no? Obviamente, güey. Entonces, yo no sé qué es que se metan a tu cuarto y te agarren tus cosas sin de pedírtelas, o me imagino más cosas que pasaban. A veces suele ser viceverde, güey. O que tú agarres las cosas del carnal, ¿no, güey? O sea, o que, no sé si guardas algo en el refri, güey. Se lo chingue tu carnal, güey. A que te llegues bien feliz en la noche. Ay, güey, el pinche gancito que guardé de antier, cabrón, o algo así. Yo creo que a este conflicto, yo creo que le pasaba más a Rob que a mí. Sí, a eso sí. Porque yo al ser uno nada más, como que sí, sí, hey, este es mío, güey, ok. Si no hay madrazos, eh, ok. Sí, nosotros sí, y acá no, güey. Pues hay cuatro opciones a echar la culpa, güey. Igual el que se lo comió dice, pues yo ni estaba, güey. Y los otros acá como, ah, pues yo no fui, yo no fui, no. Era como de esas pinches películas de pistas, güey, de para saber quién se lo dé chingado, güey. Está bien, cabrón. Sí había muchos conflictos, pero cuando estás morro, pues es así, güey. Sí hay como ciertos celillos entre carnales de cierta manera, pero también existe el cotorreo chido porque, pues, te la llevas bien con ellos. Por ejemplo, cuando íbamos de vacaciones, pues obviamente el más grande le tocábamos más los frutazos, ¿no? Porque, pues, tenía que cuidarnos a los más morros, de cierta manera. Pero sí pasaba eso, no sé, mi carnal, este, el Rafa compraba, no sé, el fume, güey. Y luego iba mi otro carnal y se escabullía, güey, porque tenía una fiesta, güey. Y mi carnal acá, güey. Le echaba cloro, güey. Lleva puntos blancos, güey. Esa está chida, güey. Esa es buen punto, güey. Esa está chida. Te echaste hasta en el culo, cara. Bien pintarrayado, güey. Como jiricua el culero. Jiricua. Pero, güey, es que a veces sí está. O, por ejemplo, este, otro de mis carnales compraba los tachones de fútbol, güey. Y digo, ah, es que yo tengo juego, güey. Y la chingada. Y se volaban los tachones, güey. O sea, se rolaban. O yo, por ejemplo, que era el más morro, yo decía, ah, que nos iban a comprar ropa, pues pura madre, güey. A mí no me compraba ni madre, güey. Ya hay cuatro generaciones. Ya hay como cuatro generaciones de ropa ahí, güey. Y era muy raro que a los más morros nos compraban ropa, pues. Yo lo digo porque pasó. O sea, era raro que estrenaras. Sí, sobre todo. La reestrenaba, güey, generalmente, güey. Ok. No, o era algo así que los uniformes, eso, pues sí, a veces sí te tocaba porque cambiaban los... Tenis igual. Los tenis, no, eso sí, no. Eso sí me tocaban. Tenis y zapatos era de cajón. Que aunque sean los Panam, o los Perestroika, o los Alex. O los Jalisco. O los Jalisco. O los Luperes. Eran como los Panam. ¿Tenis Jalisco? Sí. Ah, sí. Buenísimo. O los Luperes, güey. Los tachones Luperes, güey. Ah, de deportes Luperes, no, hombre. Esos son tachonzazos, eh. Yo me compraron unos como los Zamba de Adidas. Ya ves que traigo unos Zambas, ¿no? Sí. Pues con unos así como Luperes que traen la pinche plantilla de caucho, güey. Pues la gente es tan perrona, güey. Para la primaria y eso, jalaban bien perro, güey. Y luego te salías a jugar a la calle. Se podía jugar en la calle. Íbamos ahí y jugábamos las retas, ¿no? De fucho y todo esto. Entonces la gente se armaba chido. Y luego, pues entre carnales, pues ahí medio te cuidabas. También en la escuela me tocó, por ejemplo, que tenía a un carnal, no sé, en tercero y otro carnal en quinto, güey, ¿no? Y ya, por ejemplo, yo estaba a la mejor en segundo y así como que nos terminábamos. ¿De tus hermanos, alguno se llama igual que tu papá? Dos, güey. Y eso era muy común, güey. ¿Dos carnales? Dos carnales tienen el nombre de mi papá, aunque tienen un segundo nombre. Y, por ejemplo, uno se llama, bueno, mi papá se llamaba Rafael Montero. En paz, descanse. Y mi hermano, el mayor, se llama Rafael Alfonso. Y el que le sigue se llama Rafael Cuauhtémoc. No, vale. Entonces imagínate cómo está el tema. Y luego hablaban a la casa diciendo, ¿está Rafa? ¿Cuál de los tres? ¿Cuál de los tres, güey? ¿No? Sí, no, pues sí. Es de manchoto jefe, güey. No, respeto un poco más. Conmigo, conmigo, haz cuenta, el primer varón que tuvo mi papá le puso Pablo. Ajá. Ajá. Nomás Pablo, no tenía un segundo nombre. Y luego nací yo y dijo, ah, creo que son diferentes mamás. Lo puso Pablo también. Sí, don Pablo, ¿no? Y luego no me dio esa mancha, güey. Es que fíjate que iba a contar esa anécdota de una amiga, pero este señor tenía dos familias. Y les puso igual. Les puso igual a las dos morras, güey. O sea, para no confundirse al pinche viejo, yo creo, güey. Está bien, es inteligente, güey. Y a las señoras le decía, mi amor. Entonces ya no te llamo. O como mi suegro que dice, yo a todas les digo chatas, cabrón. Ya no tengo pedos con eso, cabrón, ¿no? Claro, güey. No, pero sí, digo, está divertido. Y sobre todo cuando yo soy ingeniero, tengo tres hermanos ingenieros. Nada más el más grande es administrador de empresas. ¿Y tu jefe fue ingeniero? No. Él no, pero sí nos... La verdad, él creyó que es a la secundaria o la prepa, trunca. Porque pues en aquellas épocas pues tenían que jalar, güey, ¿no? No era como ahorita de que... Este... Te pones a estudiar o te dan medio chanzas para trabajar o eres tiktoker o así, ¿no? No, era... ¿Sabes qué? Si aquí en la casa no estudias, aportas, cabrón, ¿no? Y era muy común de las familias de esa época. O sea, entonces, mis tíos son muy similares, pues, están en la doctrina así. Y mi jefe, pues, prefirió darnos estudios y todo esto para no sufrirle tanto. Pero sí ya a cierta edad nos decía, pues, ahora le cabrón, ¿no? Ve conociendo el tema del jale, pues, para que... Ve agarrando el rollo, ¿no? Y con mis carnales, pues, a lo mejor era un poquito más sencillo que si se te trababa algo, pues, a lo mejor ya te echaban como la mano, ¿no? De cierta manera. O sea, que, digo, mis carnales no son ojetas, pero sí he sabido de algunos que sí se llevan como la contra, ¿no? Porque sí llega a suceder ese tema de que te peleas con los carnales, güey. Y te mientas la madre, y te mientas la parte de la madre que te toca, güey. O sea, sí se agarran las putas con sus hermanos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú no? Sí, claro. Sí, claro, güey. O sea, eso sucede como en cualquier relación de cualquier tipo, güey. Los putazos, güey. Sí. Sí. Los putazos nomás. ¿A poco te chingabas a otro mono grande? Sí, me los contó. Le pegué el primero y me dijo, va uno. Y trae, le pegué el otro, van dos. No, le dije, pues, te voy a matar, cabrón, si lo sigues cortando. Y a la hora una pregunta medio complicada. Sí. ¿Ustedes notaban que sus jefes, o sea, sus papás, tenían preferencia por alguno, cabrón? Siempre es el primero gente, güey. Nomás cuidando, nomás prendero. Sí, así de que, ah, tengo dos hijos y mi campeón, y la chingada. No, yo siento que es, es, es una pregunta muy trillada, pero es en realidad de, a ver, este güey, ¿qué, qué necesita? Este güey está muy buen, Néstor, y te tratan de apoyar en eso. Ajá. Y te lo digo, te lo digo, o sea, cuando ven un tiempo, lejos de, perdón, lejos de, de, porque esté trillado, güey, porque yo no tengo canales, y aparte yo nada más soy padre de, de una morra, pues, o sea, no, no tengo como dos hijos, pues, no. No tienes, no tienes la referencia para poder. Sí, pero es cuando, cuando te ven como muy a full con, que dice, güey, este güey trae todo, güey, ya me superó. O, pues, como que dicen, güey, pues, pues, tú, tú date, güey, porque tú no necesitas ayuda mía. Y ese güey tal vez se puede sentir, güey, porque a mí no me ayudan ni el otro güey, sí, la chingada, yo me lo estoy diciendo. Creo que, creo que es un error, para mí, es un error en el que caen los papás, güey, para mí. Tienen, no sé, tienen cien baros, o un millón de baros, y tienen tres hijos. Y ves que uno tiene casi carros. Ah, este güey ya le vas a dar a él, güey. ¿Por qué no, cabrón? Porque es suficiente. No, cabrón, pues, son tus hijos, güey. Pero el otro hijo más chico es inválido. No, 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 es otra cosa, es otra cosa. Ahí te va. No, 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 cuando tienen una, cuando tienen un problema. Permíteme hablar, cabrón, permíteme hablar, terminar la idea. O sea, la mayoría de las personas terminan en esas situaciones, y me han contado, y lo he visto, o sea, me han contado personas que lo han vivido, que dicen, es que mis jefes, cabrón, mi hermano está bien pendejo, güey, lo corren de los trabajos, y es el que más están apoyando, cabrón. Y le pasan que, ah, vete a vivir a la casa, y no pagas renta, y ya le dieron la casa en vida, o sea, se la heredaron. Y yo que le chingo esto y esto, a mí nada, güey, no está chido, güey, no está chido. Debería ser, a ver, cabrón, aquí está la pinche casa, cabrón, la vendemos, ahí te va tu mitad, tú estás pendejo, sabrás lo que haces con ella, tú eres chingón, seguramente lo vas a multiplicar, cabrón. A la hora de ser padres, güey, pues dices tú, güey, este güey no puede, güey. Pues por pendejo, enséñalo a trabajar. Ay, no vas a decir, ay, pues por pendejo no le voy a dar nada, no. No estoy diciendo que no le dé nada, güey, estoy diciendo que le dé la parte que le corresponde, güey. Yo siento que sí hay ciertos hermanos que sí necesitan un poco más de apoyo, porque tienen problemas diferentes, cada ser humano tenemos problemas diferentes, y dices tú, este güey trae un pedo de depresivo y la chingada, este güey es fuertísimo, igual le dices tú, sí, güey, porque el guato sí es depresivo, pero no lo demuestra. Pues sí, güey, pues tú demuestra lo que quieres. Tampoco, es que tampoco por iguales no, güey. ¿Por qué no, güey? Porque las capacidades de todos es diferente, güey. Eso lo tengo claro, pero son hijos de los mismos papás, güey. A ver, si van a vender una casa, partes iguales para los hijos, cabrón. Yo creo que sí es un error de los padres. Bueno, en primera, la pregunta, ¿quién es como el, si tienen un favoritismo? Yo creo que generalmente es el primogénito, o sea, el primer hijo, es el que más quieren. Sí, cabrón, nos trata como si no supiéramos que es un primogénito el cabrón, ¿eh? Bueno, pero... Primogénito, el primer hijo. Habrá personas que no saben que es el primogénito, entonces es el primer hijo. Generalmente yo creo que es el primer hijo a quien los papás quieren más, pero sí existe esa problemática cuando tienen más de dos hijos, o de dos hijos en adelante, porque, como bien lo dices, y todos dicen, dicen los papás que los hijos son como los dedos de la mano, cada uno es diferente y tiene diferente función. Entonces, habrá como uno, ¿no? No, y si a los cinco les diste... O sea, si a los cinco los mandaste a la misma escuela, les diste la misma ropa, van a ser diferentes, güey. Sí, tienen las bases iguales, pero tienen diferentes desarrollos, eso está claro. Entonces, habrá, por ejemplo, yo tengo un carnal que es más tímido, por ejemplo, tu servidor es más hiperactivo, y habrá otros que son como más cautos, otros más así como, no sé, tranquilos, no sé cómo describirlo. Pues tenemos diferente carácter, aunque tenemos las mismas bases que nos dieron los papás. Pero sí, como siempre pasa, que decías, ah, este fulanito, este cabrón no es bueno ni para las canicas, cabrón, ¿no? Y es al que como que apoyan, pues, la familia, pues, lo que nos inculcaron es que, pues, nos echamos la mano entre todos, pues. Como trabajo en equipo, pero a veces sí los papás sí tienen ciertas preferencias, güey. Pero los celos van de todos lados también. Sí, claro. El bueno, el bueno para nada dice, no, es que siempre le haces caso a aquel cabrón. Claro, claro. Y la mamá dice, güey, ¿por qué tiene más capacidades? Me imagino, pues. Porque le hago caso porque tiene más capacidad y porque el vato ya hizo algo y la chingada. Tú estás acá conmigo, güey, porque le tengo que pedir el apoyo de que qué opina. Pero sí pasa eso. Y de los dos lados siempre hay un tipo de inconformidad, ¿no? Tanto del que está abajo y sí, pues me pagas el cable y... Marxismo primitivo, güey. Quien está arriba, quien está abajo, güey. Y siempre hay quejas, güey. Sí, sí, hay que... Y mejor, mira, disfrutar como del hermano, de la familia, güey. Si lo ayudas más a él, pues es tu madre y ella sabrá, ¿no? Son sus cosas, no son tuyas. Y luego hay algunos que, por ejemplo, le dan permisos más fáciles que a otros. Sí, bueno. O así, ¿no? Esa parte de los permisos, el primero siempre la sufre Gacho, güey. Sí. Y el más morro, ya tiene toda la brecha derecha, güey. Sí, sí, sí. Eso es lo que te iba a decir, güey. Sí, dices tú, güey. Por ejemplo, yo veía mi carnal en el primero. Para bien y para mal. Unos cachetadones al primero, güey. Sí, sí, sí. Para bien y para mal. Llegas que la una, y el más chico llegan a cinco, y hasta un caldito acá. Ya llegaste. Qué bueno. Es que, para bien y para mal, porque el segundo, cabrón, también ya, como dice el chiste Polo Polo, no me acuerdo que de quién, porque al primero lo sobreproteges porque son papás, somos papás primerizos, ¿no? Ay, güey, se cayó la mamila. No, hierve la y la chingado, cómprele una nueva. Es que madre. Ya, segundo la fea. Así, cabrón. Agarra anticuerpos el morro. Sobraron tres del primer morro. Sácala, cabrón. No, pero se cayó. Agarra anticuerpos el cabrón. Agarra de cada defensa. Sí, 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 a huevo. Entonces, para bien y para mal. Pero como tú dices, ya agarró brecha y ya se la pone más papa el primero, porque el primero fue el que fue abriendo. Sí, fue abriendo brecha, güey. Sí, sí, sí. Y eso también lo reciente el primero. Sí. Y casi le dice al último. No, sobriste lo que ya sobrí. Sí, a mí me ha pasado, güey, que dicen, hey, cabrón, a ti no te golpearon con la plancha como a mí, porque llegar tarde va a ser. La manguera azul de los cables, así estaba fuera, güey. Pues es que ya no se agarra cansados a los jefes también, güey, ¿no? Ya sé que no va a pasar nada. Sí, ya. Nomás me voy a apuntar, ¿para qué? Y hasta me imagino que los carnales grandes ya también agarran el pedo así como de consejero, güey. De que, ah, es que mi papá está bien emperrado, o mi mamá. Sí se pone, güey. Dale media hora ahí. Sí. Tengo una anécdota que mi carnal, este, como estamos, le decía a mi jefe, oye, pues voy a una fiesta. Ah, sí, ¿a qué hora se empieza? A las nueve. Ok, te quiero aquí a las diez, güey. Entonces decías, no mames, güey, pues a qué voy, güey, ¿no? Y en el salate la pinche. Exactamente. ¿A qué vergas voy, güey, no? Pues ya mejor no voy. O sea, imagínate, güey, porque él es el segundo, güey. Sí, luego a veces, como dice el Pablo, ¿no? A veces, oye, pues yo voy a ir acá, pues aquí por Polanco, güey. Bueno, llega a las doce, güey, porque a las doce con uno cierro la puerta, güey, ¿no? También se daba mucho eso, güey. Sí, no. Y pues es que así eran los jefes de antes, güey, y pues uno tenía que normal. Digo, yo no tengo hijos todavía, pero es que también digo, oye, pues no voy a replicar ese tipo de situaciones, ¿no? Sé que los jefes también se esmeran y ponen ciertos correctivos que ya ahorita ya no los hacen tanto. O sea, a veces sí es necesario para que no se enchoque la vida de uno, güey. Porque la neta sí hay mucho miedo, muchas cosas, güey. Como padres también van agarrando feeling. Sí, güey. Ok, ya sé, aquí no le muevo porque va a ser un conflicto y ahora se empieza a moverle. Sí, sí, sí. Y le empiezan a mover y ya cuando ya, el quinto ya dicen. Ya, como venga este, cabrón. Qué bueno que ya llegaste, cabrón. ¿Estás bien? Sí. Llegate con taja, güey, ¿no? Llegate, güey, ya. Sí, 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 es tema. Y les pasó también que regañaban a uno y ustedes de rebote la llevaban también. Sí, claro. Sí, sí. Eso siempre tiene que ser porque a veces un regaño tiene que salpicar para que los demás como, para que vean. Para que quede la enseñanza, güey. Para que digas, bueno, sí. Sí, 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 sí. Te digo, Pedro, para que entiendas, güey. Es como un, es como un, no quiero que escuches reggaetón. ¿Eh? Ya, volteas a verte a todo el sim, ¿no? Sí, 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 sí. Para que estaba escuchando de Te Quiero en Cuatro y que no sé qué y así nada. Llegó como, o sea, no colitas de esos. Oye, hay una de los, de los amigos invisibles. Yo quiero ponerte aquí en Cuatro. Buenísima. Buenísima. No, no la escuchen también. Es del diablo. No, déjame ver algo. Oye, oye, Pablito, pero a ver, tú tuviste hermanas, yo no tuve la gracia de tener hermanas, güey. ¿Fueron ustedes celosos con sus carnalas, güey? No, yo no, porque. Pero hablando de los amigos invisibles, hoy en la noche. Ah, hoy en la noche. ¿A quién, no? ¿O qué? Vamos. Vamos. Vamos el Lacho. Sí. Vamos a ir a ver los amigos invisibles. Subimos, subimos algo. Sí. ¿Sí, no? Hoy vamos a ir a ver a los amigos invisibles. Ver y oír. Nos vamos a ir a bañar y a cambiar, ¿eh? ¿Cómo los van a ver si son invisibles? No, yo no fui muy celoso porque aparte, mi hermana mayor me llevaba 15 años. Ah, no, pues no, mancha. O sea, era un rollo que ya me veía muy... Te cambié los pañales. Exactamente. La veía muy diferente, ¿no? Sí, la ves como tía, ¿no? También, ¿no? No, como mamá. Sí, es que muchas veces pasa así de que como son mayores, pues sí. Sí, le tocó cuidar. Y, por ejemplo, con mi otra hermana, también nos llevamos como 10 años y si era más tranque, así, que ahorita acá la veo acá y, ¿eh? ¿Qué onda acá? Sí le mando comentarios. Pero nada así como intenso, que sí conozco amigos que tenían hermanas que eran súper intensos, así de... Sí, lausos, ¿no? Decide, vamos a jugar play, pero hasta que se salga mi hermana. Y yo, ay, carajo, me estoy dejando acá, ¿no? Y te aventabas la clave, que estuviera tan buena, culero. Sí, yo de... Pues ni la conozco, güey. Por favor, no la vas a conocer, cabrón, te conozco. No, ya, ya. Sí, pero sí. Y ya de repente... ¿Quieres un vaso de agua? ¡Ay, señor! ¡Mira los ojos! Ojos de huevo, cabrón. Como de Remy acá. Sí, güey. ¿Se le pasa, güey? ¿Se le pasa? Y ya empezabas a malputear a tu compa, ¿no? ¿Qué anda, cuñado? No, no, no. Pero después de dos, tres veces que la vi, hasta acá se te fijaba la cara de tu compa o la cara del papá de tu compa. Con peluca. ¡Ay, güey! Con peluca. Con pelo largo, cabrón. Sí, güey. Decías, no, güey, sí se parece un chingüay. Un Felipe, güey. Sí. Se parece un machín a tu. Y capaz de que había güeyes que volteaban y... ¡Ay, pinche Felipe! Sí me lo ando chingüay. Sí me ando ponando a Felipe. Imaginadme que es su carne. Felipe y con tenis. ¡Ay, Martín, no trae tenis, no te cuide! ¡Ay, cabrón! ¡Qué mal está dando la maceta, güey! ¡Ay! Eso me pone bien intenso. A ver, Felipe, píntate las uñas. Oye, Felipe. No quiero con tu hermana, pero... Felipe, píntate las uñas y agárrame. Dame la mano. Dame la mano. Vas a pensar que eres tu hermana. ¡Ay, cabrón! ¡Punchi Felipe! Saludos al Felipe, güey. Si pensaste... ¡Ay, cabrón! El Pablito te quería emborar. Felipe, ¿de dónde era Felipe? ¿De ahí? ¿De Mazatlán o de Sinaloa? No, no sé, es ficticio. ¡Ah, ya, ya! Los nombres de esta historia fueron cambiados. ¿Cómo dicen las puchis? Esta historia es verídica, pero los nombres fueron cambiados para... Y la historia fue dramatizada para su mayor reproducción. Sí, como la serie de Paco Stanley. ¡Anda! Oye, ¿ya vieron que sale Chad de fobia? Sí, ¿cómo no? ¿En la serie? Sí. ¿De Benito Castro, güey? ¡Ey! De enfermazo, ¿no? Que era un enfermazo el Benito Castro. El Benito Castro ya... Pero el personaje se llama Benito Castillo. ¡Ah! Muy bien, ¿qué tal? Buen cambio ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Cauteloso. Sí, y sale el vato este, el... ¿Cómo se llama el que sale en... ¿Luz de cuervos? Luis Gerardo Méndez. Ese güey le hacen de besares, güey. Sí. Y se avienta el gallinazo. Se avienta el gallinazo y le cae a cara. No, se llama Pericaso. En vez de caer. ¡Pericaso! Pichos capitanes obvios, güey, ¿no? ¿Cómo le ponemos? Hay que cambiarle el nombre, que no sea gallinazo. O sea, Pericaso, güey. Pero eso se lo pusieron porque cuando hizo el bailecito ese se le cayó la bolsita, ¿no? No. ¿Qué dicen, no? No, no, no. No, no, o sea, sí se cayó una bolsita y hay un video en YouTube dando un chingo de vueltas, pero desde antes ya se llamaba Gallinazo. O sea... No, sí se llamaba Gallinazo, pero ¿por qué le pusieron Pericaso? Ah, yo creo que para irse... No, dale el nombre, güey, para que no haya pedos, güey. Por la bolsita. Seguro y porque, pues, según eso eran bien pericos estos güeyes. Yo creo que sí, güey. Digo, no, no, pero los conocí, no me consta y me vale madre. ¿Qué dijo? ¿Que era bolsita de royales de Mario Bazares o qué? No, nunca dijo, güey. Era la cebadura de royales. Era como el Teniente Harina, güey. Ándale. Me voy a llevar una bolsita. Sí, es Harina. Me voy a echar unos pancitos. Unos bolillitos. Unos bolillitos. Oye, la serie, yo vi la temporada 1. Está buena, ¿eh? Está chida. Ah, bueno, a mí sí me gustó. A mí sí me gustó. La 2 no la he visto, la temporada 2 no la he visto, pero la temporada 1 sí me gustó. Oye, pero ese de la harina está, sí, muy bien. Pero el video de la gente está poca madre ese con el que se va a conocer. Digo, Ramiro, ¿esa es tu vieja o qué? De veras. Cuando empieza a volar como águila. Ay, papá, ¿qué tal a tus hijos? Buenísimo, buenísimo. Sí, ya sabemos que es muy viejo y que la chingue así. Me vale madre, pero está buenísimo. Ay, yo me haría de risa. Sí. Sí, 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 sí. Qué buena es tu vieja. Ramírez, qué buena es tu vieja. Molillita. Es harina. Con unos puestos bolitos. Leíste, teniente, ¿es harina? Es harina. Buenísimo, ¿eh? Recomendable esa serie. Ay, papá. Ay, papanta, tus hijos vuelan. Ay, cabrón. Y le dieron muy giro a la historia, güey, de que se hizo famoso con esa madre. Este video era como en el parte A, güey. Sí, man. Sí, man. Ay, cabrón. Pues bueno, así las cosas con los carnales. Pero, por ejemplo, yo tengo otros dos carnales, güey. Aquí están presentes, güey. Que son los que eliges, güey. Exactamente. Entonces, ese tipo de carnales, pues sí, güey. A veces son hasta más allegados a ti que un carnal de sangre. Porque con un carnal de sangre a veces no compartes gustos o todo ese tema. Sí, sí, sí. Sí los ves en navidades y todo así. Y sí, es un tema bien diferente. Y da gusto y todo el pedo, ¿no? Pero sí los carnales que dices por elección es un tema bien cabrón porque... Es un vínculo diferente. Es un vínculo, pero bien fuerte. Así bien, bien fuerte. Y... No estamos hablando de que el güey que conociste el año pasado, ¿no? No, no, no. Esa caja. Y hay güeyes que sabes que puedes contar con ellos de una manera fraternal muy cabrona, pues, ¿no? Sí, que hasta les hablas como tu psicólogo. Sí, güey. Sí, sí, sí. Güey, tengo este tema. ¿Qué onda? Sí, que tienes un pedo y que sabes que te va a responder y te va a echar la mano. Aunque, pues, no es tu familia, güey, como tal, pero, pues, es una familia adoptada, güey, ¿no? Y por eso se le dice la palabra carnal. Son carnales, güey. ¿No? ¿Qué? Yo te lo sabes, carnal, güey. Yo te lo sabes, carnal. Y esa, esos, tú los eliges, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Y a veces el vínculo se hace fuertísimo, ¿no? Acá. Sí, ¿no? A través de los años y todo, hasta que se despiden, ¿no? Hasta el final de los días, vámonos. Sí, hasta acá. Y no hay, no hay como una ley escrita donde es tu responsabilidad, tu carnal, no, sino que tú te acercas a él siempre. Y, y que ya está tu jefa o tu familia, los ve como parte de. Sí, sí. Bueno, a mí me pasó, pues, porque yo no tengo hermanos de sangre, pero sí hubo, hubo y hay varios, pues, que desde morros, desde los seis años, conviví con ellos, uno ya falleció, que fue para mí como mi, esa parte, ¿no? Mi superbrother de, de que le hablaba por teléfono y el güey ya sabía para qué le hablaba, cabrón, casi, casi, sin decirle una pinche palabra, ¿no? Y igual él conmigo, cabrón, ¿no? Entonces, este, sí es un vínculo muy cabrón, pues, y ahorita tengo, pues, todavía, ahí me quedan vivos unos tres y estos dos cabrones que tengo aquí al lado. Entonces, ese es bien, cabrón. Es como un vínculo muy, muy poderoso, sello como muy cursi, güey, pero los que lo tienen lo saben, cabrón, o sea, que, y más los que tienen hermanos de sangre y tienen hermanos de los otros, o sea, yo nada más tengo de los otros, ¿no? Y sí, es una conexión, pues, pues, diferente, cabrón, me imagino, ¿no? Sí, 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 sí. Convives hasta más, pues, cabrón. Claro, sí. Y de hecho, hay, hay a veces... En el día a día. Ajá, nada más, a veces lo que pasa es que no viven en la misma casa y por eso no duermen, cabrón, cabrón, pero durante todo el pinche día los ves, cabrón, nada más en la noche ya peleó madre. Y a veces con los consanguíneos, güey, a veces tienes también ciertas preferencias con a lo mejor con un hermano que tienes una mejor relación que con otros, güey, o sea, no sé, yo por ejemplo tengo a mi carnal que está antes de mí, que yo la neta es que a lo mejor por el tema de la diferencia de la edad, pero le tengo como mucha confianza, ¿sabes? Y tenemos como un vínculo más cercano y no quiere decir que con los otros no, güey, pero simple y sencillamente como que a lo mejor a uno le tienes más confianza que a otro. Yo tengo como más teñoros. Exacto, exacto. A lo mejor por la diferencia y dices, no, güey, te digo a este güey, a lo mejor este güey no, no me va a decir esto, ¿no? No, me va a cagar con mi papá, ¿no? Sí, me va a cagarte, cabrón. Sí, y hay hermanos que agarren esa chamba también que nadie se las dio, güey, y agarra la chamba al papá. A lo mejor se lo asumen, ¿no? Ah, sí. Que malamente también no lo deberían de hacer, porque pues no es su parte, ¿no? Pero lo hacen tal vez con la manera de, pues, de que no te descargues tampoco tanto, porque pues ya vemos carnales que sí estamos medio trincadillos de cierta manera y pues... De mí no vas a estar hablando. No, 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 no. Ya, señores. Señores. Carnales. Carnales. ¿Eso fue los? Los carnales. Carnales. Los tres carnales. Ah, los tres perros hermanos. Casi, casi sí nos íbamos a llamar, ¿se acuerdan? Sí, güey. Separados al nacer, ¿se acuerdan? Que era uno de los hombres que estábamos así como... Era de los primeros speech ahí de los drogans. Estaba ahí en la terna. En la terna. En la terna separados al nacer. Tres tipos sin cuidado. El otro. Y pues ganó la votación Perro Sin Reserva. Señores, un gustazo. Un gustazo. Ahorita va a salir uno. Estaba muy chido el desastre sin cuidado. Gracias. Esto fue Perro Sin Reserva. Quince perros. Nos vemos en la carrera. Vamos a los amigos invisibles. Les mandamos las historias de los amigos invisibles. Oye, ¿y a algunos amigos? Ah, no, ustedes no. Les mandamos las historias de los amigos invisibles. Al rato los veo ahí con los amigos invisibles. Los amigos invisibles. Encuatro. 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 Gracias.